Yo voy a montarla Y este carro está dejando Falcón, lo dejo bici, bici Tú sabes, este carro está desmagazín Arrancando, no me tengo el camino Se dan pasos que vengo como un cinturón Ando en la chivinca, bien tirado Corriendo a mi revolución, evolucionado Acelero en la evolución, bien mal creado The show, mi revolución en el grupo Ando en la chivinca, bien tirado Corriendo a mi revolución, evolucionado Acelero en la evolución, bien mal creado The show, mi revolución en el grupo Arrancando en la pinta, me fallo Muy buenos días, muy buenos días Querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más A este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando hoy, una vez más Estamos revolucionando el mundo Bueno, muy buenas tardes Buenos días Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos preparados Listos para revolucionar las calles Por supuesto ¡Eso! A través del noventa y nueve punto cinco Y el diez treinta de la M Exactamente Y también nos pueden encontrar A través de RadioRPM.com Facebook Live Ok RacingSignMag.com Oh my God, estamos en toda Estamos, están los guaguas Ok Bueno, señoras y señores Buenos días Luis Felipe, ¿cómo estás? Buenos días Hoy estamos hasta con pasteles de carne Sí, de verdad ¿Dónde están? Yo quiero uno Yo comí anoche Y le dio una acidez De loco Bueno, señoras y señores Hoy me orgullezco, ¿verdad? De recibir en nuestra casa De revoluciones por minuto A Tommy Otero Ok De el líder Los Nolos Ok Hola ¿Cómo tú estás? Don Bichay, Don Bichay Que aquí todos vamos a hablar hoy Tommy Bienvenido Bienvenido al programa Bueno Señoras y señores Como de costumbre En el día de hoy Les vamos a hablar Un poquito De lo que está pasando En nuestras pistas También ustedes saben Que tenemos un calendario De eventos Como todos los sábados ¿Verdad? También vamos a estar Entrevistando Tenemos un chico En el norte ¿Verdad? En el norte Valdosta Francisco Alvarado Que se va a estar comunicando Un poquito más tarde Con todos nosotros A ver si Nos ¿Verdad? Nos habla Desde el centro De la acción También Vamos a tener A Mari González A ver si se nos da hoy Hablando de las uñas Al relieve Ok Y Como les dije anteriormente Desde Valdosta Francisco Alvarado Que están por allí Con el team La atrevida Tremendo Así es que vamos a ver Sí Por allí está Spider-Man Y todas esas cosas También vamos A estar Hablando De la nueva edición Del Magazine Super Compacto Que está tremendo ¿Verdad? También Vamos a tener Una entrevista Con Andy Mira Ok Directamente Desde Miami Y tenemos Por aquí También También Vamos a estar Hablando Con John Vincent Ok Desde el taller Diabel Performance Así es que No se pueden Perder Esto Y tenemos Muchísimas cosas Más de que hablar Tenemos Elon Musk Y su fiasco Con su nuevo Que le costó Ocho ¿Cuánto? Ocho 789 millones De dólares 7 Ah Espérate Espérate Píntamelo de una vez De nuevo 700 millones 700 millones De dólares De una primera Centa Ok Bueno Y tenemos Por aquí También Vía telefónica A Bombi Un aplauso Un aplauso Un aplauso A Bombi ¿Cómo está Bombi? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Claro que sí Bombi Estamos muy bien Y aquí tenemos Contamos con la presencia Hoy de Tommy Otero Del team Los Nolos O no los Ok O no los dejan Los Nolos O no los dejan Por ahí estamos No los dejan Oye Que nombre más chévere Pero ahorita Me vas a contar eso Porque estamos Encendidos Bombi ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Todo bien Con mi mami aquí En la pizzería Comiendo pizza Ay que bueno Eso es lo mejor del mundo Estar con su mami Ok Eso Hay que disfrutarla Con aquella persona Que tenga su mamá Que esté con ella Que comparta Claro que sí Fíjate que tenemos Esta ida por ahí Exacto Si ella está escuchando Te está escuchando Felicidad de ida Happy birthday Ave María Te me adelantaste Bombi Así que Happy birthday Pero ahorita La vamos a traer ahorita Ok Ok Ahí está la jefa La jefa está por ahí Cumpleaños hoy La jefa de Luis Felipe Sí Felicidad Ok Fíjate que Juan Sánchez Dice saludos de parte De la familia De los Phoenix Ah Un aplauso para Juan Saludos Saludos a ellos Ok Bueno Bombi Sabemos que muchísimas cosas Están pasando ¿Verdad? En el mundo de las motoras Porque hoy Hay tremendo evento Allá en Valdosta Donde se están bajando Donde se están bajando cara a cara Los chicos En dos ruedas Ok Y también por allí Tremendo evento Y tremendos tiempos Que se están viendo por allí Ok Spider-Man Spider-Man acabó con el canto Exactamente Mira Bombi Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a ir A un corte comercial Tenemos ahí también A otra persona en línea Por favor quédate en línea Y que volvemos En un minutito No lo quites Ok Ok Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Stigal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos ¿Quieres tener Un cabello saludable Resistente Y libre de roturas? Gloria's Hair Salon Se preocupa Por la salud De tu cabello Ofrecemos tratamientos Para eliminar Caspa Grasa Picazón Y caída Del cabello Profesionales En la belleza Estética Manicure Pedicure Uñas acrílicas Queratinas orgánicas Y tratamientos Anti-freeze Recuerda Tu cabello Respira Dale oxígeno Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita Hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon Donde la estrella Eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Outer Parts Where does your inspiration Come from? What you see? What you hear? Or where you go? Bring your inspiration In the reimagined Monster 3 Hatchback Iturrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente Calle 13 Y está escuchando Revoluciones por Minuto Aquí Calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo En este cangui Es de salchicha Muy buenos días Muy buenos días Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por Minuto Ok Estamos comunicables Recuerden En el Alex 407-260-0000 Exactamente Con 50.000 vatios De pura Fiebre Y adrenalina Ok Bueno Un saludito A todas esas personas Que están en sintonía Con Revoluciones por Minuto Les doy las gracias Y pues Bombi Ya tú sabes Activaditos Como siempre ¿Verdad? Y aquí Con Tommy Otero En el día de hoy Líder de Los Nolos Oye Tommy ¿Cómo estás? Yo sé que tú Estás ahí Pensándolo bien ¿Verdad? Un poquito shy No, no, no Cuéntanos ¿Cómo surge el grupo? Bueno Esto surge Hace aproximadamente Un año En noviembre 10 Ajá Fue que comenzó Nuestro grupo Comenzó como un grupo De amigos Del trabajo Tenemos motora Empezamos con los Fortress primero Y decidimos Comprar motora La fiebre fue aumentando Toda una cosa Lleva a la otra Ok, ok Entonces Siempre Éramos este grupito De cuatro muchachos Que salíamos juntos Pero siempre Se daba El caso De que Cuando planeábamos Ir cuatro Llegábamos dos Los otros dos No los dejaron ir Ok, ok Eso nos llevó A que pues Los vacilones Los relajos Pues mira Este no lo dejaron ir Y no, no, no No lo dejaron También Y ahí pues salió El nombre de los No los No los dejan No los dejan La intención De este grupo Es para Por eso Ese tema No Le ha tocado A todo el mundo Que hay muchos grupos Que salen Y no salen Dos o tres La idea de este grupo Es integrar la familia Si no te dejan ir Vamos a lograr Integrar a tu esposa A tus hijos Para que se convierta Esto en un ambiente Familiar Ya que pues Decimos que Todos nos gusta el motociclismo Pero tenemos algo Que no nos impide Pues evitar que nos impidan Ah, bueno Como Integrando a la familia El grupo Y la mitad Ya, bueno Pues vamos a saber Muchísimo más Acerca de eso En un ratito Vamos a tomar La próxima llamada Welcome to the show What's this? Hello Ok, bueno Pues vamos a tomar La próxima llamada Entonces Tenemos por ahí Eh, ¿a quién tenemos Por ahí? Buenas tardes Hola Buenas tardes Magda Juan Saldarriaga ¿Cómo está Juan? Bienvenido a las revoluciones Muchas gracias Se te oye Se te oye Como interrumpido Se interrumpió Ay, disculpe Entrecortado Estoy en Tampa El día de hoy Ok Lo rapidito ¿Me alcanzas a oír Magda? Sí, acércate más al teléfono Y ahí vamos a estar bien Ok Bueno, para decirles Que ustedes han ganado Lo que pronosticaron La semana pasada En el mundo de la NASCAR El piloto americano Kyle Busch Se colocó Gracias Se coronó campeón Aló Aló Se coronó campeón De la NASCAR El piloto Kyle Busch La semana pasada Ok En Homestead Ok, ok Ganamos Nosotros ganamos Entonces Ahí se le cayó El teléfono Ahí me dice mejor Magda Sí, sí, sí Ok Ah, ok Estoy aquí haciendo Unas maromas técnicas Ok Pero bueno El mundo del automovilismo Ya ha acabado Pero bueno Quedó campeón Kyle Busch Ajá En la NASCAR Lo de Hamilton En la Fórmula 1 Bueno Etcétera Pero la gran noticia Magda Tú conoces El piloto americano En la NASCAR Jimmy Johnson Dímela Rapidito Bueno Ayer anunció Que el 2020 Es el último año Que estará corriendo En el mundo De la NASCAR Ajá Se retira Jimmy Johnson Después de haber ganado Siete campeonatos No le creo Nada Nada de lo que diga Jimmy Johnson Le creo Bueno Pero créelo Porque ayer lo hizo Oficial El piloto Que se retira De la NASCAR Va a ser Como un Jeff Gordon Que se va a dedicar Al periodismo A la televisión Etcétera Pero bueno Su tiempo En la NASCAR Ya ha terminado Bueno Dime Pero mira Es que Luis Felipe Quiere decirte algo Un momentito Si Se retira Pero se retira Full time De estar full time Part time Va a correr todavía Bueno Bueno si Va a correr El 2020 Va a correr Full time Pero se va a hacer Como la despedida Del 2020 Ok Va a ser Pero bueno De todas maneras Sé que están muy ocupados Y la conexión No es muy buena El día de hoy Ok Pero sin antes Quiero desearles Un feliz Happy Thanksgiving To all of you La semana entrante Que bueno Y vamos a cocinar Una gallina Pierna de gallina Día de Turquía Gracias Para ver Si Mata Y Mami Y Lucha De foto quieren Pues hacemos una de esas Y muchos saludos A Bombi Desde la distancia Y un agradecimiento Muy especial Antes de irme A Magda y Turrino Y Turrino Producciones La semana pasada Hicieron un magnífico Un video Súper especial Para mi hijo Que se logró Conseguir a Eagle Scout Que es el rango Más alto En los Boy Scout Muchas gracias Lucho Muchas gracias Magda Por ese especial Y si alguien Necesita un evento Y Turrino Producciones Ese es el mejor Gracias Un informe Para Magda Y Turrino Racing De Juan San Arriaga Les deseo Que la pases Muy bien Hasta luego Gracias 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 Ok Bueno Y tenemos La próxima llamada Adelante Estás en Revoluciones Por Minuto Buenos días Buenos días Buenos días Magda Te habla John Vincent ¿Cómo estás? John Un aplauso para John Yeah Gracias Gracias Welcome to the show Hasta que nada Gracias a nuestro creador Por la oportunidad Que nos da De la vida de hoy Más la oportunidad Que nos da Para llevarle la información Que se merecen los corredores A través de Revoluciones por Minuto Vamos gozando ¡Uepa! ¡Uepa! Muchas gracias Bueno mi gente Pues mira Hoy me voy a salir Un poco del tema De lo que es seguridad Ok Estamos Hoy estamos De O sea De ayudarte De mecánico Porque Gracias a nuestro creador Se Se nos está haciendo realidad Un sueño Que teníamos Mi hermano Eliezer Rodríguez De los Catañeses Ajá Tenemos un camarito Eh Para coger la categoría Super Stock En Las Lucas Ahora Para el próximo año Que se aproxima En el 2020 ¡Qué bueno! Y estamos acá Dándole los últimos Toques finales En Melbourne En el taller De A ver Performance A ver Tú sabes que se creyó En la categoría De los ocho cilindros ¡Wow! Nos está dando la mano Y estamos aquí Dándole unos toques Para Ya mismo Prender Y darle Un pequeño set A ver si Le damos un tostonazo Eh Ya en la pista Hablando pronto Y por aquí Tengo a A mi gran socio Eh Eliezer Piraña Rodríguez Que es el El driver De esa De esa preciosa Máquina Los Catañeses Los Catañeses Ajá Que viene de los De De los conocimientos De Rodríguez And Vincent Ese es el Ese es el nuevo proyecto Elio Saludito aquí A la fanaticada Y Saludos Marda ¿Cómo estás? Saludos Saludos Bienvenido a Revoluciones por Minuto Un placer tenerte Por aquí Cuéntame un poquito Gracias por la oportunidad Como siempre Aquí a la orden Y es un placer Para nosotros Este Déjame Preguntarle a Elio Que él es el que tiene Más el conocimiento Del carro Como tal Elio ¿Con qué Contamos Que motor Contamos Para ese Camaro Eso tiene un motor De Camaro Z28 V70 Un LT1 Con que vino Con Holiday Fabrica Y esa es la combinación Que están usando En una caja Del 88 Para correr En la categoría GT La categoría Superstock Ok Mira Elio Este Para que el público Sepa Cuando se adquirió Esa caja Esa caja Tiene Tiene un pasado Muy importante Este carro Fue recogedor En los 80 Cuando era de El señor Glenn May Corría en la categoría Superstock Automático Con 305 Y fue el primero En entrar en la zona De 9 segundos Para esos años Wow Un buen carro Construido por Xway Ajá Un buena Buena máquina En la mano Vamos a ver Lo que pasa Ahora para abajo Con la combinación Que vamos con él Bueno pues ahora Con la combinación Que consta De motor Transmisión Diferencial Tenemos una buena Máquina Y los conocimientos Del señor Eliezer Rodríguez Y este servidor Pues nos vamos A entretener Vamos a volver A los viejos Tiempos de nosotros Y a meternos En el charco De los duros Vamos a ver Que va a pasar Ahí De verdad Este Eh Llevamos tiempito Trabajando con esta Preciosa unidad Este proyecto Es un proyecto Sacado de la granja Así que siempre hablamos Ok Y pues este Pues se lo dejamos Todas las manos De Dios Y que Que sea el que decida Cuáles son los resultados Ya tú sabes Y en eso estamos Estamos por acá Estándola bien En Melbourne Compartiendo con los muchachos Este Quería conseguir A ver para Para ver si podía Podía decirte Unas palabritas Claro Lo tenía aquí al lado Dejame ver si lo logro ver Para que En lo que los muchachos Me lo consiguen Ajá Quería adelantarte algo Quería adelantarte algo Eh Sabes que tenemos Pronto Un nuevo Nuevo sitio Para tomarnos Un rico Frappé Allá en Kissimme Se llama Frappé artesanal Ok Pronto Vamos a estar dando Más información Ajá Por aquí Por Por revolucionar Por minuto Ya que Va a ser El La base La base como tal De De ese De ese localcito Que pues este Viene de directo De Puerto Rico Allá en Puerto Rico Tienen seis franquicias Y estamos creciendo Acá ahora en Kissimme Que bueno Y pues Se lo dejamos también En la mano De nuestro creador Que es el que nos guíe Y ese proyectito Pues Sigue hacia adelante Mira me informan Que a ver Está un poquito ocupado Pero nada Magda Este Que más te puedo decir Gracias por la oportunidad Este Sabes que tenemos Ese carrito No dudes que diga Revoluciones por minuto Por algún lado Por ahí Verdad Por el Sí Por siempre ustedes Tenerlo las puertas abiertas Y dejarnos Llevar la La buena noticia A los corredores Y a las fanaticadas Así es Ay saludito a Bombi Que ya lo he por ahí Ya lo hiciste Un abrazo Está por ahí Bombi ¿Dónde tú estás? Saludos Saludos Bombi Fíjate Ya te voy a cantar Un aguinaldito Que oye bien Te voy a tener un pa' de pitorro Ay santo Dios Era La trulla Que nosotros llevamos Ellos comen Comen de todo Y beben de todo Así que ya sabes Cuál es la receta Prepara la cena Luisito Gracias Bueno mi gente Pues muchas gracias Por la oportunidad Y pronto Te estaré enviando Fotos Y video Del nuevo proyecto De los catanguenses De Rodríguez Y Vincent Ok Que bueno Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Oye Gracias 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 por lo que De verdad que sí Y bendecidos todos allá Un abrazo Ok Muchas gracias Señoras y señores Ese fue nuestro amiguito John Vincent Y ahora tenemos La próxima Llamada Adelante Estás en el aire Bienvenida Muy Buena Buenos días Es Mari De Gloria ¿Cómo están? Hola 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 Mari La chica que me hace Las uñas ¿Viste Tommy? Así es Sí Es la artesana La artesana De las uñas Acrílicas Al relieve Bueno Pero cuéntame Cómo es esa técnica Chica Mi amor Esto es con mucha paciencia Y mucha dedicación Al arte Porque esto es un arte Que uno hace Exactamente Ahora mismo Yo estoy haciendo Un set De Navidad Ok En 3D Ok Ok Pues vamos a exhortar Al público Que se den cita ¿Dónde realmente Estás localizada? Estoy localizada En Gloria La dirección La dirección es Perdóname 9645 East Colonial Drive Ajá Orlando Florida Esto es en Orange County Orlando Ok 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 Cuéntame un poquito ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo estás Haciendo las uñas Mari? Llevo 20 años Haciendo uñas Desde Puerto Rico Hasta aquí Orlando Tiene un poco De tiempo Trabajando Y ahora Gracias a Dios Estoy más Felicita de mi casa Y estoy aquí En la IS Colonia Bueno Qué bueno Qué bueno Y recuerden Que ahí están Nuestras amigas Ahí está nuestra amiga Gloria Todas las chicas Están por ahí ¿Verdad? Así que las puedes Mencionar rapidito Y envíale un saludo A todas esas chicas Que son tus compañeras Ahí en Gloria El salón Hello Se fue Se le fue el hilo Bueno Señoras y señores En nombre De nuestra amiguita Mari González Artesana En uñas acrílicas Ok Recuerda Para una cita Llama al 407 467 1249 Y si quieres ¿Verdad? Visita Gloria El salón Donde la estrella Eres tú Bueno Pasando por ahí Vamos a continuar Con Tommy Tommy Cuéntanos un poquito Más del grupo Y de las cosas buenas Que ustedes están haciendo En el grupo Pues sí Como te iba diciendo Este grupo Llevamos poco tiempo Como grupo Como grupo oficial Y sí Lo que nosotros Hacemos Compartir en familia Y también compartir Con otro grupo Y participar En actividades Que se dan Obras benéficas Y eso El tema De nosotros Es integrar La familia En lo que es Nuestro deporte En nuestra pasión Para que así Se pueda hacer esto En la comodidad De tu hogar Como uno dice Llevar tu familia Y hacerlo en familia Ok A lo mejor pueden competir Así sea para vacilar Pero tenemos gente Exactamente Es correcto Es correcto Así es que Pues exhortemos A los grupos ¿Verdad? Y que no tengan Esa Que se unan Que se hablen todo Porque yo sé Que tú tienes un mensaje De que los grupos Pues Porque tú eres De los Nolos Aquel es del Phoenix El otro es de otra cosa Pues a veces hay Como ciertas diferencias Y eso Eso lo queremos evitar Que esas diferencias Pues no existan Que haya unidad Entre grupos Y que se unan los grupos Claro ¿Verdad que sí? Se unan los grupos Y la pasen Como en familia Fíjate Quiero enviar un saludito A Joe Álvarez Que está mirando También a Rafael Rivera Juan Sánchez Y saluditos Para Joséán Colón Bombi ¿Estás calladito? ¿También se nos fue Bombi? Sí Me cayó todo Se cayó Ah I'm sorry Se ha caído Tenemos un poquito De percance Pero ya estamos ¿Verdad? Ya estamos bien Estamos por ahí Estamos tratando Estamos tratando Así es que Tenemos los chicos Que están allá En Valdosta A ver si recibimos Una llamadita ¿Verdad? Dentro de un ratito No sabemos si Pues tenemos Unas diferencias Estamos Sí Pero sí Sí, estamos en el aire Pero no tenemos Ahora mismito Pues no Ya están solucionándole El internet aquí Ok, perfecto Bueno ¿Qué más te cuento Luis Felipe? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Podemos hablar De el chasco El chasco El fiasco Del fiasco De mi amigo Ay, Dios mío El hombre que yo Pues que Que soy Muy fanática De este hombre Que se llama Elon Musk Porque ustedes saben Todas las cosas Que él está haciendo Por enviar gente Al espacio Y todas esas cosas Pues recuerden Que él Presentó Su nuevo ¿Verdad? El nuevo vehículo Y en la presentación Pues él dice Mira Míralon ahí Es el Cybertruck ¿Verdad? Luis Felipe Y en la presentación Él dice Pues mira Este auto Tiene Este auto Es auto blindado A prueba de balas Ay mamá ¿Qué me le ha pasado Al Elon Musk? Dios mío Le ha Le metieron la pata Solamente una vez La metieron Sí Lo mandó directito Al knockout Del cero Ok Lo que Espantó A los compradores De este auto Por el momento Porque pierde Toda credibilidad En ese En esos segundos Perdió ¿Cuántos Cuántos millones? Porque Más de 700 millones De dólares Más de 700 Miren Que Esta falla Lo que le ha sucedido Al Elon Musk Y él Y está Poniendo Muchísimo dinero Y tiene mucha fe En este Cybertruck Pero Déjame decirte Que con esta nueva Presentación Que hizo Él Me ha Fallado Me ha fallado El Elon Musk Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Hello Saludos Marda Francisco De los Fénix ¿Cómo estás? ¡Ea! Francisco Mira aquí está Tu amiguito Tommy Tommy Saludos Papito ¿Cómo vas por allá? Estamos aquí Ya tú sabes Cogiendo un poquito De frío y calor Casi sol Claro, claro Un poquito fresco Cuéntanos Cuéntanos Un poquito Qué está pasando Por ahí En el ambiente Allá En el Man Cup En Valdosta Mira Estuve hablando Con Jason Donegan Él es el driver De DME Ajá De la categoría Pro Street Estaba un poquito Ocupado No me pudo dar La entrevista Como tal Pero por lo menos Me contestó Varias preguntas Ajá Ayer ellos Trataron de correr Tienen un problema Con las gomas Cambiaron el sistema De gomas Que utilizaban Ok Y La que están Utilizando ahora Pues Cuando baja La temperatura Por las noches No está No tienen la misma Pegada Pero así Corrió 664 A 220 Millas Por hora Es algo Bien peculiar Porque es un driver De 200 libras Un driver heavy Anda palcada Un driver flaquito Liviano Ok Spider-Man Tuvo unos pequeños Problemas También por la noche Estaban desmontando Van a ver Si se pueden Presentar en la línea Pero fíjate Fíjate Que Déjame decirte Que Él dejó Un legado ¿Verdad? De 5.50 El El nuevo Récord De Spider-Man 5.50 A 263 Millas Por hora ¿Qué me puedes decir? Mira Él rompió el récord Dos veces Este mismo fin de semana El primero hizo 5.60 Hizo el jueves Y después Se tiró El 5.50 Ok O sea que Que dos veces En el mismo fin de semana Rompió su récord Por Por bastante No por poco Por bastante Oh wow Y ellos están Están bien ocupaditos Traté de hablar con el señor Están bien ocupaditos Pero ellos dicen que Van a ir a poner Una nueva marca Que estás ahí En el centro de la acción Y te Y verdad Estás viviendo Eso Al momento Así es que Yo te felicito A ti Hay muchísima gente por ahí Así que se fueron para allá Y qué bueno Que te tengo En el centro de la acción ¿Cómo están las gradas? Cuéntame Mira No Realmente No hay mucho público Ok Mucho público Pero La asistencia de De motoras Que están corriendo ¿Cuántas motoras? Hay sobre 400 motoras corriendo Válgame Oh my god Ha sido Ha sido la mayor asistencia Que ha tenido El evento como tal No hay público Pero hay muchas Muchas motoras Oh wow Muchas Sí, sí, sí Que yo Están bien contentos De hecho DME Va a estar corriendo En Orlando Pronto Ahora en diciembre Oh sí Jason no me No me pudo precisar El día Pero creo que en diciembre Van a llevar La de Jason Que es la color naranja Y van a llevar La mil Que tiene el récord mundial De la mil más rápida Del mundo Ok, ok Oh wow Bueno Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Ok Sabemos que Estás bien Activadito Por ahí Eres freelance De revoluciones Por minuto No se preocupe Estamos De saludos ahí A Bombi A todos los muchachos Ok Gracias, gracias Bombi no está ¿Verdad? Pero ¿Está la canción todavía? Sí, todavía Todavía Pero tenemos aquí A Tommy Que de verdad Ha sido una gran ayuda Ya que tú estás por allá ¿Verdad? Pues aquí tenemos a Tommy Así que Está dando el todo Por el todo Tommy Estamos aquí robando Nuestro espacio No, no papá Esto Eso es suyo Cuando usted quiera Eso está alquilado aquí La silla tuya está buena Es mejor que la de Marta Son buenas causas Y eso hay que Eso hay que apoyarlo En todos los sentidos Muchas gracias Estamos aquí Estamos juntos en esto Claro que sí Así es que Pues ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias Estoy muy agradecida Que estés por allá Y que me hayas llamado Has tenido un ratito ¿Verdad? Has sacado un ratito Para que nos cuente Qué es lo que está pasando En el Selfie Oye Algunos Corredores de Puerto Rico Que te puedas acercar por ahí Y puedas hablar con ellos Actualmente Ahora mismo No Ellos están Están metidos en el vagón Tienen una motora Con unas dificultades Como ellos están cogiendo Ahora mismo Están bien tight Ok ¿Y el team Atrevida Que está por allá? ¿Cómo están? Estamos aquí Con los muchachos De la Atrevida Están metidos en la carpa De D.M. Allá dando paliques Como decimos nosotros Ok Bueno Pues entonces Pues muchísimas gracias Verán por ahí Unos videítos cómicos De la pegada Se quedó descalzo uno Allí en el Pablo del Uso ¡Ay no! Pues envíame Todos esos bloopers Envíame los bloopers Ok Claro que sí Bueno Muchísimas gracias Oíste Muchísimas gracias Directamente desde Valdosta Nuestro amigo Francisco Alvarado Un aplauso para él ¡Vamos! Gracias Francisco Ok Nos vemos luego Nos vemos en la pista ¿Tenemos alguna otra llamada? No Bueno Pues vamos a continuar contigo Tommy En lo que vamos ahorita por ahí A la próxima llamada Que ya mismito ¿Verdad? Ok Se aproxima Pero mientras tanto Ya hablamos del fiasco De nuestro amigo Elon Musk Y yo que tenía Tanta Tanta ilusión En el Cybertruck Pero oye La prensa Yo pienso Que lo han Castigado Demasiado pronto A Elon Musk Estas cosas pasan Y esto Bueno Se supone Se supone que no pase Y tú lo sabes Mira lo que nos pasó Tú sabes Yo sé No tenemos Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar Y le pido excusas Al público Porque Verdad Ya prontito Los que me están Escuchando El show va a estar A través de Ya está Ya mismito Podemos entrar Ok ya estamos Ya mismo vamos a estar al aire Pero considero que la prensa Juzga mucho Cuando pasan estas cosas Y cualquier cosa puede pasar Ellos La primera vez que ellos probaron Estos cristales Le fue bien Ok Pero yo supongo Que este hombre Tiró la bola muy rápido La rompió dos veces Wow La rompió dos veces Así es que pues Yo perdono a Elon Musk ¿Verdad? Y él no tuvo la culpa Él dijo Mira tírale ahí duro Él confiaba Confiaba en los cristales Que eran A prueba de Eran blindados ¿No? Así es que Le fue muy mal Le fue muy mal Ok ¿Tú tienes algo que decirme Del parrandón? Cuéntame Cuéntame ¿Qué es lo que está pasando Del parrandón navideño Tommy? Bueno El parrandón navideño Se ve Se va a dar bien Ok Es presentado ¿Verdad? Por producciones Cultura y herencia hispana Y Alex Pizza La auténtica pizza A estilo New York Eso va a ser el 14 de diciembre Comenzando a las 8 de la noche Entrada 15 dólares ¿Verdad? Y eso va a ser Tú tienes ahora la Dime la dirección Sí, esto es en la 395 En la Marigol Avenue Poinciana Eso va a ser Está céntrico ahí En el área poinciana Claro que sí Y tenemos Mira Va a estar Rafi Santana Sí, va a estar Bueno Se va a dar buena actividad Y muchas sorpresas más Así es que Parrandón navideño Ha auspiciado por Alpiza Y la herencia Y cultura hispana Bueno También les quiero comentar Que ya comenzó La distribución De la nueva edición Del magazín Supercompacto Síguelo en Facebook Y Instagram Para conocer Los updates De distribución Todos los días Llama para más información Al 787-399-3234 Tu revista Supercompacto Una revista de calidad Sí Ok Tú te quieres anunciar En una revista buena Llama a Supercompacto Una vez más Teléfono 787-399-3234 Supercompacto Bueno Britney ¿Qué le pasó A Britney Force ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Mira bien Mira bien Pues resulta Resulta Que la fuerza De la naturaleza Es Britney Force Rompe el récord De velocidad De combustible Superior De NHRA Britney Force El top fuel El top fuel Exactamente El top fuel NHRA Del pase más rápido Hizo en la historia De la carrera Ella hizo 3.65 segundos A 338.17 millas por hora ¿Qué piensas Alex? ¿Cómo fue eso? Excelente Es una bala La chica es una bala Increíble Ok Oye Fíjate que El viejo récord Fue establecido Por Tony Schumacher En el año 2018 Con una velocidad De 3.36 Su tiempo Transcurrido También rompió El historial En Las Vegas Motorsport Speedway Que Lo colocó En la cima De la clasificación De la NHRA Así es que Tenemos que decirle Usted Y tenga A nuestra amiguita Brittany Force Que un día de esto La voy a entrevistar Y vamos a hablar De mujer A mujer Así es que Ese es el próximo Goal De Revoluciones Por Minuto Así es que La tienen ahí Ella es bonita Luis Felipe dice Que es fea Para mí es hermosa Es bonita Claro que sí Ella tiene la nariz De su papá Y más que febrúa El problema Es que ella se va Muy rápido Es que no te da tiempo A verla No, no, no Es que él dice Mira Pasa como cepillín Dice Oye Fíjate que el motor Que ella maneja Genera 10.000 caballos De fuerza Aunque es difícil Confirmar Verdad que sí Esta chica Puede controlar Esta máquina Que es una bestia En Cuatro ruedas La fuerza en esa máquina Tiene ese otro nivel Es algo increíble Fíjate Mira Es algo increíble Súper increíble ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a un corte comercial Y regresamos en unos minutitos No tenemos más llamaditas Por ahí No Bueno Vamos a A ver si Nuestro amiguito Andy Mira Nos llama ¿Verdad? Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos ¿Quieres tener un cabello Saludable Resistente Y libre de roturas? Gloria's Hair Salon Se preocupa Por la salud De tu cabello Ofrecemos tratamientos Para eliminar Caspa Grasa Picazón Y caída Del cabello Profesionales En la belleza Estética Manicure Pedicure Uñas acrílicas Queratinas orgánicas Y tratamientos Antifreeze Recuerda Tu cabello Respira Dale oxígeno Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita Hoy 407-275-6494 Gloria hacia el salón Donde la estrella Eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Outer Parts Where does your inspiration Come from What you see What you hear Or where you go Bring your inspiration In the reimagined Monster 3 Hatchback Iturrino Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Ya es muy buenos días Porque ya son las 11 Muy buenas tardes Ahorita Y O más después Pero muy buenos días Muy buenos días Perdón Perdón Los pasteles Los pasteles Que no se ha comido Ay mamá Bueno Continuamos contigo ¿Qué más nos puedes contar Del grupo Los No los No nos No los No los dejan Ok Como te iba diciendo Estamos en esa La intención de nosotros Es hacer un grupo Y De nosotros Como te estaba hablando Unir la familia Hacia la amistad También Como parte Nosotros En nuestro grupo Siempre hemos compartido Con diferentes Otros grupos Y nos gusta Participar En diferentes Corridas Yo digo Nosotros disfrutamos En la corrida De uno Del otro De todos Debería ser así Claro Eso es lo que hay que hacer Debería ser así Porque todos estamos Por el mismo Por el mismo Por la misma pasión Nos apasiona El motociclismo Y Pues vamos a hacer las cosas bien Y vamos a llevarnos bien todos Y Y vamos a unirnos ¿De dónde tienes Tienes este integrante De todas partes? Sí La mayoría de nosotros Somos de Kissimmee Buenciana Hablando Pero Tenemos miembros ¿Alguna cuota Que hay que pagar Para entrar al grupo? ¿O es completamente gratis? Cuéntame Porque la gente Quiere saber Si es free En Facebook En la página de Facebook Los nolos Se añaden Y nos tiran ahí Sí Pero tienen que tener motora Sí, claro Ok Los que se integran Motoras, lincho Un jeep Un Un canal Sí Cuestión de que tenga fiebre Y participar Participar con nosotros En los eventos Y llevarnos bien Aquí todo el mundo Se hace amigos rápidos Ok Aquí en este grupo Se hacen amigos rápidos Llega uno hoy Ya mañana Todos los ve saliendo Ellos Y ya son amigos Y a veces hasta yo Ni los conozco Ajá Hay gente Tenemos gente de Apoca Tenemos gente de Lakeland Pero sí Nos concentramos casi siempre En el área de Florida Central Orlando Kissimmee Pues qué bueno Siempre estamos por ahí Qué bueno Qué bueno Bueno Fíjate que ahora Les quiero hablar un poquito De las Snowbird Aula Que yo creo que ya tenemos Credenciales ¿Verdad? Vamos a cubrir Y voy a estar presente Y les digo desde ahora En diciembre 6 al 8 Vamos a estar por allí En la Snowbird Aula Nationals Esto es en Bradenton Motorsport Park Y también el 7 Se presenta La Noche de Fuego Que si usted no ha visto esto Yo les recomiendo Que vaya a ver La Noche de Fuego A Bradenton Ok Estos son los días Diciembre 6 Y 8 De 6 Al 8 De Diciembre Ok Así es que Los esperamos A todos por allí 11 y 54 De la tarde O de la mañana Para algunos Es la tarde Para los otros Son la mañana ¿Verdad? Lo que se levantaron ahorita Lo que se levantaron En Puerto Rico Es tarde Mira fíjate Que en Puerto Rico Ya es la 11 Las 12 y 54 Va a ser ya la 1 Allá en Puerto Rico Oh my God Sí Así es ¿Por qué cambiarían la hora? A mí no me gusta Entiendo que es eso De que oscurece más temprano No me gusta eso Pero anyway Le doy las gracias A todo el público Que siempre está ahí En sintonía ¿No tenemos Otra llamadita por ahí? Nuestro Alice No Ok Perfect Bueno pues entonces Vamos a hablar De Rainbow Grooming Ok Especialistas ¿Verdad? En todo lo que tiene que ver Con las mascotas Es móvil Esa es lo Lo más importante Que ellos Tú no tienes que ir Donde ellos Ellos van Donde tú estás Ellos van A tu casa Y Rainbow Grooming Siempre está A la disposición Del público Así que yo le exhorto ¿Verdad? A todos El público Que tenga mascotas Y ahora Que tienen que ¿Verdad? Bañar sus mascotas Y que se vean bonitas Para Navidad Llamen a Ricardo Lai En ¿Verdad? En Rainbow Grooming Y También Si quieres una fémina Pues por ahí está Letty Que Letty puede bañar Tu perrito A Letty le encantan Los perros Fíjate que para Yo creo Esto cuando tú eres Que vergas así Con los animales Tienes Eres muy especial Sí, claro Eso es algo Tienes que Tienes que gustarte Te tiene que gustar Exactamente Y ellos los tratan Como si fueran Sus propios hijos Tú tienes que verlos ¿Ok? Así es que Rainbow Grooming ¿Ok? Llámalos Teléfono en pantalla Por ahí ¿Verdad? Rainbow Grooming Ya me puedes llamar A Letty O puedes llamar A Ricardo Lai ¿Qué más tenemos? Bueno Continuamos contigo Tú sabes Tenemos una llamadita Adelante Estás en el aire Hello Hello Buenos días Magda ¿Cómo estás? Buenos días Andy Mira directamente Desde Puerto Rico Andy Oye Hola Magda Buenas Saludos Saludos Muchachos A nuestros radio oyentes Muy contento nuevamente De estar en tu show Gracias Gracias Fíjate que tenemos Solamente cuatro minutitos Para hablar Rapidito Muchas gracias Por llamar Vamos a comenzar Rapidito De las cosas nuevas Que vistes Encima Show En cuanto a la tecnología De hoy Cuéntame Andy Que sé que es buenísimo Seguro que sí Magda Muy Muy excited De haber visto Esta tecnología La cual Va a estar saliendo En la parte De los turbos Precision Tiene turbos nuevos Tiene un turbo nuevo Una tecnología nueva Que va a ofrecer Sobre 5500 caballos De fuerza En un solo turbo Ay mamá Cuando estos empiecen A usarlo Los muchachos Que corren duro Las cosas van a cambiar Nuevamente Ok Aquí no sopla Ok ok El precio todavía Está intocable No quiero ni decírtelo Porque se van a reír De mí Cuando lo diga De verdad Pero la tecnología La tecnología Está saliendo Muy pronto va a estar disponible Ahora lo que sí tienen disponible Es la tecnología XPR De turbinas De alto De alta presión Como te lo dije Como te lo dije La última vez Que estuvo en el show Esos turbos XPR Iban a cambiar esto Lo cambiaron En el En el Recientemente En Maryland Vimos Falito Hizo récord Se le fue Se le fue Al grupo Completo Y el El Cacá También Cuatro cilindros Más rápido Del mundo Esos dos carros Hicieron Esos tiempos Usando esta tecnología Que tiene Precision De XPR Muy 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 Bueno También Ahora Vamos a tener Un producto Nuevo A principio De año El cual Ha sido Traído Por Turbosmart Acabaron De sacar Un wastegate Electrónico Ya se va A eliminar La necesidad De andar Con botella De CO2 Muy Muy bueno Eso Porque tú sabes Que muchas veces Muchas carreras Se pierden Por culpa De eso Ajá Definitivamente Esa es otra buena Van a poder Controlar Bus Ok Que fantástico ¿No? Cayó Y Mostraron algo Con Turboscompuestos Se fue Se fue Bueno Ahí está el bombi Como están Los teléfonos En Puerto Rico No Sorry Le pido excusas Al público Porque se cayó La llamada Así es que Andy Mira Así es que Ya son Las Llevas dos semanas Tratando de llamar Bendito Entonces Bueno pues Son las 11 y 59 Ya Pues no nos queda Tiempo para más Exhorto a Andy Que pues Me llame la próxima semana Con esta información Que sé Que es del agrado De todos los corredores Que están por ahí Así es que Yo les exhorto La semana que viene Comenzamos con Andy Pero vamos a comenzar Un poquito más temprano Porque hoy pues Llamó un poquito tarde Así es que Señoras y señores Muchísimas gracias Tommy Muchas gracias Por estar aquí conmigo Para mí ha sido un honor Participar de su programa Y sí De aquí para Vamos a seguir Claro que sí Así que Don't be a stranger Ok No claro Y esta es tu casa Así que señoras y señores Bomby Muchísimas gracias Por estar ahí Luis Felipe Gracias Y a todo el público En general Y a Andy Pues nos vemos La próxima semana Porque le debas al público Toda esta información Muy valiosa Así es que Nos vemos en la pista Muchas gracias